Música Bienvenidos una vez más a Multiverso UAS. En estas vacaciones hemos preparado un programa especial con una presentación musical que esperamos sea de su agrado. ¡Acompáñenos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Multiverso UAS. Seguimos presentando esta serie de conciertos. En esta ocasión nos toca presentarles a un grupo emblemático en Zacatecas en cuanto al jazz se refiere, en cuanto a la música en general, y nos acompaña hoy uno de sus integrantes, el maestro Felipe Ramírez. ¿Cómo está maestro? Muy bueno. Muy bien. Muy buenos días Juan Manuel. Es un gusto encontrarnos aquí, sobre todo en este ambiente universitario en el que nos reconocemos y nos sentimos integrados desde muchísimos años. Sí, claro. Qué bueno que tengan ya también estos espacios de difusión, difusión de la cultura, de difusión de toda la temática que hay. Y agradecido desde luego con ustedes, contigo y con la universidad en general, por esta oportunidad, por el espacio que nos dieron para participar con nuestras aportaciones. Así es que, muy buenos días. Muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y estamos aquí muy contentos. Muy bien. Vamos a disfrutar a continuación este concierto que fue grabado en el Auditorio Orgullo Universitario por el grupo Arista, Arista 5. Es un grupo que, como lo decíamos, ya tiene muchísimos años. Usted está desde los inicios, ¿no? ¿Cuándo fue formado este grupo? Sí, mira, el grupo lo formamos en 1988. En primer lugar lo formamos como un cuarteto, como un cuarteto integrado por dos compañeros que ya fallecieron, Pedro Rojas y Chavo, a quien con mucho cariño siempre le llamamos así, Pablo Quesada. Y un servidor, pues éramos, más bien cada quien tenía su oficio con excepción de Chavo, pero decidimos juntarnos simplemente por gusto y se dio la oportunidad de amenizar la presentación del libro de Pablo Quesada que se llama El Sol no nace para todos. Y bueno, pues ¿quién iba a amenizar? Pues el grupo que casi integramos prácticamente para eso, bueno, por el gusto de tocar. Y ahí es donde nace Arista 5. Después se incorpora a Sergio Durón Torres, quien es doctor, investigador en esta, en la universidad, como guitarrista. Y bueno, pues ya no éramos dos más dos, ¿no? Es claro. Y ahí, por ahí, propusemos un grupo, un nombre que hasta la fecha llevamos. Entonces llevamos ya, pues prácticamente 33 años de cumulados. Una gran trayectoria. Han estado, yo creo que en casi todos los festivales culturales, también aquí en Zajatecas, han estado en festivales también en otras partes del país. Y creo que el grupo es gran responsable de otros grupos de jazz, ¿no? Que han surgido después de la creación de Arista 5. Sí, cuando iniciamos, de hecho, el grupo que ya existía era el cuarteto universitario de jazz. Claro. Sí. Y a los pocos días surge Arista 5. La verdad que Arista 5 surge más que nada por el gusto de reunirnos a tocar lo que a nosotros nos gustaba. Cuando coincidimos en el jazz, tocábamos en una casa particular, en la casa de Pedro Rojas, por allá en una calle anexa a la escuela normal. Y pues ahí fue a vernos un... El gerente del Hotel Plaza nos invita a tocar. Y hasta la fecha. Entonces sí, éramos prácticamente dos grupos de jazz los que había en ese entonces. Y ahora cada vez están surgiendo más. Vamos a comenzar con este concierto del grupo Arista 5 desde el Auditorio Orgullo Universitario y seguimos platicando con el maestro. ¡M presto! ¡Gracias! 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 Estuvimos escuchando y viendo este concierto desde el Auditorio Orgullo Universitario, donde antes era la Escuela de Medicina y que ahora se ha hecho un recinto cultural que esperemos que se siga aprovechando y ahí fue donde tuvimos el honor de grabar este concierto con el grupo Arista Cinco, un grupo emblemático en Zacatecas. Y me gustaría platicar un poco, Maestro Felipe, acerca del proceso creativo que llevan ustedes dentro del grupo. ¿Cómo es que generan todos estos temas? ¿Hay alguien que llega con ideas? Porque como podemos ver en el repertorio, hay como temas de casi todos los integrantes. Sí, bueno, yo creo que el antecedente es muy importante porque nosotros tocábamos estándares de jazz y además nuestro estilo, bueno, es un estilo, vamos a decir, ligero porque hay diferentes tipos de jazz, hay jazz muy evolucionado, jazz fusionado. La verdad que nosotros combinamos pues lo que cada quien hace, con excepción del bajista, pero lo que cada quien hace con la música. Entonces no nos podemos dedicar 100% como dedicarle tres o cuatro horas al instrumento, hay quienes le dedican más, los profesionales, ¿no? Entonces nosotros elegíamos canciones que a todos nos gustaban, tocables, obviamente tocables porque hay piezas muy elaboradas, pero de ahí empezó a surgir la inquietud. Bueno, porque siempre hemos de tocar lo que otros grupos tocan y además los grupos icónicos del jazz a nivel mundial los tocan y además de una forma extraordinaria, ¿no? Entonces empezamos a tener la idea de crear y simplemente alguna vez llegó Lalo, Lalo Díaz, nuestro baterista y también integrante aquí del personal de la Universidad de Cultura, llegó simplemente silbando un tema y Pablo Quesada y yo empezamos a cobijarlo, ¿no? A cobijarlo de cierta manera y después llega el conjunto del grupo a ver los ritmos, las armonías y nace el primer tema. En compás en la improvisación, ¿no? Básicamente. Y que este rollo de la improvisación es algo que ha acompañado al jazz desde siempre, ¿no? Sí, desde luego. Y que es la improvisación pero para un fin creativo, ¿no? Para de verdad tener un producto, ¿no? Al final. Sí, sí, desde luego que la improvisación independientemente de que toquemos el tema que sea, llega un momento como cuando estás jugando básquetbol en la quinta, tú sabes quién lleva el balón y todos los demás lo deben de cubrir, ¿no? Llega un momento en donde todos nos volteamos a ver, ya sabemos que es el momento en donde el saxofón va a improvisar, el bajo va a improvisar, el piano va a improvisar y todos los demás tienen que bajarse y seguir la idea y el ritmo que él mantiene. Buenísimo, es buenísimo, es muy interesante sobre todo esta analogía con el básquetbol, muy justo. Vamos a seguir con este concierto del grupo Arista 5 desde el Auditorio Orgullo Universitario. Dos, un, dos, tres, cuatro. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llega a esta pieza? Bueno, la verdad es que se les han compuesto canciones a los hijos, a las esposas, Pablo tienen para sus hijos, para su esposa, la de Angie, Arturo Rivera que es el bajista le compuso uno, que se llama Alejandra, a su hija, y un día en un concierto con un grupo de amigos que nos estaban escuchando, y dice, bueno, ¿y tú le has compuesto a la esposa? Bueno, pues ahí ya fue un compromiso mayúsculo, ¿no? Pero además, a mí en lo particular me gusta el danzón, pero el danzón obviamente se sabe un poco del estilo jazzístico, aunque hay grandes jazzistas que han tocado este tipo de música, de una manera ejemplar. Empecé a escuchar danzones, uno y otro y otro, los clásicos, los tradicionales, danzones con grandes intérpretes, como dice Iglesias, por mencionarlo, ¿no? Empecé a ver cuál es la estructura, el estilo, me llevó tiempo, pero finalmente se cuajó la pieza y creo que ha sido una de las piezas que más nos gustan a todos, porque sí queda con el clásico, la clásica estructura del danzón, con los cambios del ritmo, y bueno, la vamos a escuchar, ¿no? Y además la melodía me parece que pasa de un tono menor, que discute el piano, a un tono mayor, 100% bailable, donde se antoja con el saxofón de Pablo Pesaro. Sí, la verdad es que el resultado quedó muy bien y sí, en verdad es muy disfrutable, es una pieza larga, sí, en cuanto a tiempo, pero que se disfruta bastante, ¿no? Desde el principio a fin, entonces los invitamos a que la escuchen y seguimos con este concierto del grupo Arista 5 desde el Auditorio Orgullo Universitario. Arista 5 desde el Auditorio Orgullo Universitario. Arista 6 desde el Auditorio Orgullo Universitario. ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos con este concierto a cargo del Grupo Arista 5 desde el Auditorio Orgullo Universitario. Maestro Felipe, pues ahora ya estamos a punto de terminar esta entrevista. Nos gustaría que nos platicara acerca de la alineación que actualmente tiene el Grupo Arista 5 que, como ya nos había comentado, pues ha cambiado con el paso de los años. Sí, actualmente, mira, pues seguimos siendo cinco integrantes. Los más veteranos somos Pablo Quesada en los saxofones, los cuatro saxofones, o sea, desde el soprano hasta el barítono. Yo, enseguida, como más antiguo también, un servidor, Felipe Ramírez, en los teclados. Yo siempre he sido tecladista, no órgano sintetizador, siempre piano. Está Lalo Díaz, Riva Palazzo, en la batería. Está Óscar Díaz, en las percusiones, que es el joven del grupo y además le pone un sabor extraordinario al grupo. Y el bajista, que es Arturo Rivera, también de los casi, casi fundadores del grupo. Cada quien en su línea, cada quien aportando su parte y también aportando composiciones para el mundo. Muy bien. Todo este repertorio que escuchamos ahora es autoría de cada uno de los integrantes de Arista 5. Y bueno, agradecemos toda la atención que nos han brindado durante este concierto. Muchas gracias, maestro Felipe, por habernos acompañado en esta entrevista. Y bueno, pues nada, los dejamos con esta última parte. Algunos temas todavía de este concierto grabado en el Auditorio Orgullo Universitario con el grupo de Jazz Zacatecano, Arista 5. Y bueno, pues nada, los dejamos con esta última parte. Y bueno, de este concierto grabado en esta entrevista que me la ». ¡Vamosре a complete la última parte. Ofra a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!